Hoy hablaremos sobre el dios de cuatro ojos, Changjie, inventó de las palabras de idioma chino. Cuando visitamos a Perú, en distintos museos podemos encontrar gran variedad de quibus. Quibu es un artículo formado por varios hilos que contiene nudos de diferentes formas y tamaños. Como los incas no tenían idioma, gran cantidad de quibus fue utilizado durante su imperio. Según los lugarreños dicen, cada nudo representa diferentes números, lugares y conceptos. Para nuestros obresos, hoy en día, en algunos lugares como Tupicocha, en Perú, todavía se usan quibus. No solo utilizar quibus para registrar asuntos, sino además como un diploma ordocando autorización a los funcionarios de comunidad. Tan pronto veo quibus, me conecta con la China, porque durante la época pareolítica, ellos también utilizaban quibus para recordar asuntos. Aparentemente, es un sistema de escritura formado destenudo, una manera de gráfica que nada tiene que ver con idioma. Hace siglos, los médicos chinos recetaban un tipo de huesos antiguo con signos grabados como medicamento para rebajar fiebre corporal. Inevitablemente, gran cantidad de huesos y letras han sido tragados por los pacientes. Hasta el final del siglo XIX, los estudiosos lograron descubrir su secreto. Eran artefactos rituales de dinastía San cerca de 1500 años antes. Los chamanes quemaban caparazones de tortuga y huesos de baja. Hasta su superficie aparecía fisura. Cada fisura tenía su significado para predecir el futuro. Luego, registraban los resultados encima de dichas caparazones o huesos. Como testimonio de predicción. Hasta hoy, descubrió más de 150.000 piezas en China. Y lo llamamos oráculo. Significa retras encima de huesos. En principio, los especialistas pensaban que el oráculo era el idioma primitivo en China. Después de profundizar en investigación, encontraba que existían más de 4.000 palabras. Es un sistema de escritura bien desarrollado y con capacidad de expresar ideas adecuadamente. En los últimos 70 años, aquí el oráculo han desenterrado miles de pedazos de cerámica, huesos y metales en diferentes ruinas. Todo de ellos tenía signos parecidos a la letra, pero muy lústicos y singulares. Aparentemente, antes del oráculo existía un periodo muy largo, donde los antepasados utilizaban cantidad de símbolos con la intención de mostrar ciertas ideas. Y Kibbutz debía existir conjuntamente en esa era, como parte de opciones de comunicación. También sería el tiempo preciso que Dios Changjie inició su invento de las letras. Según dice que Changjie era un ministro de Emperador Huang, Huang Di. Así, fue incentivado por las huellas de animales y usaba figuras simplificadas para representar a los animales fenómenos de la naturaleza y los inventos de humanos. Su creación ingeniosa poco a poco fue aceptada por los pueblos. Expandía hasta donde que habrá diferentes diárectos. Luego, cruza a país y finalmente llegando a la mayor parte de Asia. Está como Corea, Japón, Mongolia, Vietnam, etc. Los lingüísticos lo califican como el sistema de China y Tibet. Para los chinos mismo, el nombre preciso es Han Zi, significa palabras de Han. Y Han refiere al pueblo chino. Este sistema de palabras se sentó en Asia por largo tiempo. Inevitablemente genera sus consecuencias. Primero, se escribe muy peculiarmente, desde derecha hacia izquierda y de forma vertical. Aunque los chinos han cambiado esta manera de escribir a medio del siglo XX, pero debe mantener la renta cuando visita un lugar histórico o leer libros antiguos, va por la forma mencionada arriba. Segundo, las sílabas son muy cortas, tan como los apellidos Wang, Wu, Li, muy diferente de los Hernández, Cienfuegos, peor aún, Hondurino Rarincólogo. Es un término demasiado largo para los chinos, cual muestra que ellos no dominan los sonidos tan hábimente como los occidentales. Tercero, como las palabras han sido generadas por la imagen logográfica. Inevitablemente queda la huella de objeto representado. Este fenómeno produce, por ejemplo, que, al mencionar montaña, la figura natural del monte, aparece inmediatamente en su mente. Hoy en día, la ciencia ha confirmado que el hemisferio izquierdo del cerebro domina la función del idioma. Y la parte derecha conecta con las imágenes. Quiere decir, cuando los chinos abran, su cerebro está trabajando los dos lados conjuntamente. Cuatro, cuando la escritura pictográfica fue aceptada por los pueblos de diferentes dialectos, La naturaleza de los símbolos se tornó independiente, separado totalmente de sonido. No como latín, por sujetado de distintas voces, se convirtió a italiano, francés, español y portugués. Al contrario, con el tiempo que lleva, el chino, tanto por entendimiento como por consentimiento, generaba el espíritu de patriotismo, cual mantengó la unión de China por miles de años. Quinto, cuando un niño escribe chino, por su complicación, está ejercitando su nervio y músculo de la mano. Cuando solo les equipa más agilidad, además eleva el nivel del sentido artístico. Hoy en día, China se convierte en el sitio principal de fabricación y su artefacto es más apreciado por el mundo. Todas estas ventajas vienen por su carigrafía. Changche dejó un artículo de veintiocho palabras, lo llamamos el artículo o libro de Changche, cual relato que un hombre por edad avanzada retiró a Monte Ni, donde él enseñaba a su hijo menor cómo cultivar la tierra, y su miedo jugando con la ranza de su tío contentamente. Este relato claramente conectado con la sociedad de agricultura y una familia de tres generaciones. Coincidentemente, en la egipcia también tiene un dios que inventó las letras. Se llama Ibis, quien también fue considerado como dios de arte y la justicia. Constantemente podemos ver Ibis usando una balanza gigante a pesar de la arma de los fallecidos. Ibis es de Egipcia, lejísimo de Changche de China, pero los dos coinciden con el invento de las letras. Según la leyenda, en el momento que Changche inventó los símbolos, desde el cielo llovió gran cantidad de granos de arroz, y por la noche todos los espíritus se echaban a llorar. Similarmente, la leyenda de Egipcia notó que Ibis una vez exigió a Faraón que prende su ofrenda. El Faraón le contestó, Dios, ustedes inventó las letras, sí ha traído mucho beneficio y conveniencia al pueblo. Sin embargo, también disminuido la mentalidad de la gente porque ellos prefieron leer letras y no querían recordar, analizar y entender la realidad. Aún las dos leyendas provienen de diferentes continentes, pero destacaron la misma preocupación, apuntando a lo bueno y malo de la Escritura. Si alguna vez visita China, en el templo fácilmente puede conocer Changche porque él es el único dios que tiene cuatro ojos. ¿Qué significa un dios con cuatro ojos? Quizás él quería enseñarnos que mira con cuatro ojos, revisa bien lo que lee, porque las letras puede aclarar el argumento, también puede torcer la verdad intencionalmente. Entre la realidad y las letras hay un espacio, mientras más corta será más favorable. Hasta aquí hablamos, hasta luego.